¡Gracias! 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 Amén. 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 Bienvenidos todos y todas a este gran partido que tenemos hoy. Esta tercera jornada, arranca con este partido entre Uruguay y Colombia, último día de la fase de grupos. Tenemos justamente por un lado al conjunto uruguayo que viene de perder sus dos partidos, que quiere terminar de la mejor manera esta fase de grupos en este grupo B. En su primer encuentro mostró buenos momentos de básquetbol, sobre todo en el inicio, pero no pudo, frente a Chile, terminó perdiendo 55 a 43 y ayer volvió a caer ante Brasil, pero de manera más abultada, 104 a 47. El conjunto cafetero viene de recuperarse ayer frente a Chile, luego de haber perdido en el debut a manos de Brasil por amplia diferencia, 74 a 45. Ayer sí mostró mucho más de lo que lo había hecho en su primer partido, buen nivel de todas sus jugadoras, mucha regularidad, pudo vencer a las chilenas 76 a 46 y hoy busca la clasificación, como bien decías vos Matías, que la tendrá siempre y cuando gane hoy. Depende de sí mismo Colombia para clasificar, no solo a las semifinales de este torneo, sino para obtener uno de los cuatro boletos que da este sudamericano para la America del año que viene, en el America Femenina 2023. Los árbitros para este partido van a ser Daniel García Nieves de Venezuela, Franco Anselmo de Argentina y Yasmany Choque Galarza de Bolivia. Lo importante que fue para Colombia el partido de ayer, Abril, porque tal vez allí estaba alojada gran parte de la ilusión de clasificar a la próxima America, recordando que este torneo sudamericano entrega cuatro boletos a la America Femenina que se va a disputar el próximo año, con sede naturalmente a confirmar. Además de ingresar a la parte del campeonato en donde en el Arena de la Pedrera, el próximo viernes se jugarán las semifinales y el sábado por el tercer y cuarto puesto y naturalmente la gran final del torneo. En este escenario se va a jugar la reclasificación, cuando vemos que Colombia va a formar con Ríos, Paz, Martínez, Muñoz y Daniela González. Después ubicaremos a cada una de las jugadoras dentro del rectángulo de juego, naturalmente por la posición que ocupa, una vez que la tengamos a las chicas dentro del rectángulo, a las diez protagonistas que arrancarán este partido. Uruguay la tendrá a Nisqui, Chagas, Emilia Larreborges, la capitana Florencia Soma y Lucía... Perdón, Agustina Talasimobo en el arranque. Bueno, por el lado de Colombia arranca con dos puntos altos que pudimos ver ayer, Giuliani Paz, que hizo mucho más pie ayer frente a Chile que frente a las dos internas que le pusieron oposición en el primer partido frente a Brasil. Ayer una de las figuras para Colombia, 12 puntos, 9 rebotes. Y además la siempre rendidora Mabel Martínez con 17 puntos, 5 triples en sus manos en 8 intentos y además 11 rebotes. Por el lado de Uruguay, bueno, la gran Florencia Nisqui también arrancando como base titular, ya también en los dos partidos anteriores del conjunto uruguayo, pero realmente mostrando un buen nivel en este sudamericano. Una de las máximas anotadoras de Uruguay, Florencia, con 10,5 de promedio, 1,5 asistencias y dos robos. También Nisqui de las que más se ha lucido en ese rubro y la veíamos recién en nuestra pantalla a Mabel Martínez y vos mencionabas de su cuota goleadora, sus triples. La estadística nos muestra realidades solamente en este caso hablando de lo que viene promediando en los dos partidos anteriores que se llevan disputados. Mabel Martínez es la cuarta mejor anotadora en triples del torneo con una efectividad altísima del 53,8%. Se nos vienen las chicas al rectángulo de juego. Está la tripleta arbitral también pronta a arrancar este primer turno. Después, naturalmente, en un ratito vamos a empezar a recorrer los otros tres partidos que se van a disputar en el día de hoy. Aquí en el Ave Fénix, el arranque de la jornada de la tercera del Sudamericano femenino de mayores. Tiene juego. La Reborges por un lado, Paz por el otro, Americana en el aire. El Sudamericano en su tercera jornada en marcha. Ríos, Paz, Manuela en el uno contra uno. Primera falta del partido, no pasaron ni 10 segundos. Con el cuerpo, infracción de Florencia Nisqui. De la número 4. Primera del partido, como bien decías. Vimos esto un poco ayer en Uruguay. Tratando de contener, obviamente, un ataque de Brasil que embestía el rival constantemente. Vamos a ver cómo se da hoy eso. Tiene más altura Colombia, más experiencia. Es parecida a la situación de Uruguay en el día de hoy. Encontró un espacio en soledad. Daniela González que toma su propio rebote. Mabel a apertura con Muñoz que se levanta para tres soporte. El recobre lo pelean varias. Estaba Schiavo. Y Soma. Va Florencia. Schiavo. Nisqui. Florencia se amaca sobre la defensa de Daniela González. Apertura por la izquierda con Soma. La capitana de Uruguay. Y la re, Borges, que se levantaba por tres. Schiavo y el recobre. Descarga con Soma. No se anima de tres. Y con la finta. Penetración. Freno. Sola. Emilia doble. Black, 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 black. Enorme combinación ofensiva en el arranque del partido para la Celeste. Sí, excelente juego colectivo para Uruguay. Tratando de vulnerar la defensa de Colombia. Finalmente llega con profundidad. Ríos por tres. Pelea el rebote Paz. Lo consigue. Bien por Giuliani. Van en uno contra uno en el poste medio. Gira, se apoya. Larga en el cristal. Soma recupera el balón. Pisando la línea de fondo. Será reposición para Colombia en el arranque. Giuliani Paz, la mejor bloqueadora del torneo. 3,5 tapas de promedio para Giuliani que se levanta por dos. Niski. Frente a la atenta marca de Manuela Ríos. Soma. Skiago. Skiago para Zurda. Para la resolución en el uno versus uno. Mucha intensidad para resolver ese tipo de situaciones. Y le da muchas soluciones a Uruguay. Jennifer. Daniela González esperaba el corte de Mabel Martínez. Enorme defensa de Chagas sobre una de las goleadoras que tiene Colombia en el torneo. Ríos con Paz, falta de la Reborges sobre la pivot titular colombiana. Primera para ella, tercera ya para Uruguay en este parcial. 16,30 Venezuela-Ecuador. 18,30 en este mismo escenario estaremos con Brasil y Chile. Y cierran la fase de grupos por a Paraguay y la Argentina. Desde las 20,30 horas. Niski. Va Florencia, tremenda etapa bien arriba de Daniela González. Se reincorpora Florencia, la vemos. Va a ejecutar la reposición del costado. Pide Skiago. Se presenta y recibe la capitana Florencia Soma. Skiago. Lucía juega corto con Florencia. Niski por debajo del aro. Chagas y la penetración. Incómoda por dos dobles. Y a la línea de libre por el bonificatorio. Pero Luciana Chagas va por secuencia de tres a la antigua. La falta es de la número 6 de Giuliani Paz. La primera para ella, primera para Colombia. Luciana, americana en el aire, se abraza a las redes. Es un punto más para Uruguay. Paz. No puede cortar Martínez. Mabel para tres a la carrera. La primera vez en el partido, en este ratito que se lleva jugado, que Mabel Martínez se despega de la marca de Chagas. Paz se levanta por dos contra el libre. Marca registrada y a cobrar. Cling, caza. Para Giuliani. Pulgar arriba, vuelta, vuelta, dice Niski. Soma. Rueda en el perímetro la americana. Con Schiavo, con la reborge. Que se levantaba por tres, Mabel y el rebote. Presiona en la salida Chagas. La persiguen en el cara a cara. Por toda la cancha. Río se levanta por dos. Rebote para Schiavo. Corre la cancha Soma. En campo antagónico. Pide y Niski. Va Florencia. Giro invertido. Al borde de la caminada. Soma y el balón. La reborge. Soma. Niski. Va Florencia. Vale el uno contra uno. Frente a Manuela Ríos. Buena faja y penetración. Descarga de pique con la reborge. Chagas extra pase. Tiene que tirar. Soma doble. Arriba la celeste. Bien por Florencia. Bien que anota dos puntos más al frente. Uruguay. 9 a 3. Sí. Todo viene a partir de lo que decida Florencia Niski. Siempre el ataque de Uruguay empieza desde allí. De una penetración de ella. O la propia resolución. Y si no, junta marcas y descarga. Buen arranque tácticamente hablando del equipo de Alejandro Álvarez. La reborges. Niski. Allí la tiene Florencia. Pica sobre la marca de Manuela Ríos. Va con la penetración. Bandejita. Mano derecha. Doble. Una pincelada de talento en el AVE Fénix. Dos puntos más para Florencia Niski. 11 a 3 de historia con 5 minutos 37 en el tablero principal. Y Luis Cuenca pide tiempo muerto. Sí, porque Uruguay está sacándole la ficha a la defensa de Colombia. Han anotado todas, excepto Lucía Esquiabo, las que están en cancha de Uruguay. Pero lo que está generando Florencia Niski en la defensa de Colombia es fundamental para el ataque de Uruguay. Peligra una y otra vez la estabilidad defensiva de Colombia cuando ella toma la decisión de ir en el uno contra uno. Ahí es cuando salta la ayuda. Y necesariamente Uruguay encuentra a la jugadora libre para ejecutar el tiro. Muy cómodo Uruguay en ataque. Haciendo algo disciplinado. En defensa trata de primero cortar la circulación de balón en la primera línea de pase y después se ayudan bien atrás entre Soma y entre la Rey Borges para contener a Julián y Paz, teniendo en cuenta la altura de la jugadora colombiana de la interna. Por ahora haciendo una labor Uruguay muy prolija y eso es lo que le da la diferencia en el marcador en estos primeros minutos. Ríos, Muñoz, Martínez con Muñoz, juega a la izquierda con Ríos. Le da un par de metros Niski, sabe que no va a tirar de tres. Martínez, va Paz contra el vidrio, falta en la carga del rebote y también en la acción de lanzamiento para Analúa, que ingresó por primera vez al juego. Sí, exacto, la número 22 es la primera para ella. Ya cuarta para Uruguay que entra en penalización. Analúa, Turin, Esperanza. Su mamá uruguaya, su papá alemán, jugó en Uruguay, vivió en Alemania, jugó en Estados Unidos. En el baloncesto universitario, naturalmente, de los Estados Unidos. Niski, Florencia juega en España hace un par de años. El bloqueo bien arriba es de Soma, Niski a la izquierda con Chagas. Florencia sobre Muñoz, no tiene pases y lanzamiento. El rebote en la mano de Daniela González, la corrida de Ríos con Jennifer Muñoz. Manuela. Paz. Giuliani otra vez con Manuela, otra vez con Paz. Al corazón de la pintura, por dos, buena defensa de Tarasimov. El rebote para Analúa. Gran finta para sortear la marca de Niski. Apertura por la izquierda y Soma. Punté del lanzamiento. La jugadora González se levanta para Tresana. ¡No va a triple! ¡Y qué marrés! El primer bombazo para Uruguay en el partido que saca a 10 en el tablero principal. Atrás hace todo bien con las ayudas. Adelante. Además de buena circulación de balón, mucha efectividad. 60% en los tiros para Uruguay. Bueno, segunda falta para Analúa, Doring, Esperanza. Quinta para Uruguay, colectiva. Indica el juez argentino que el chequeo es con las manos, que es abusivo, que va de un chequeo a un empujón. La jugadora perjura que no la tocó. Inteligentemente, Álvarez le dice, no la vayas a buscar hasta allá. Esperala más de cerca. Controlara con la vista, con el cuerpo, pero sin extender tus brazos. Porque además Uruguay ya está en penalización. Le abre una vía de gol a Colombia. Soma, Nisky. Va Florencia, va. Buena defensa de Manuela Río. Nisky en el uno contra uno. Florencia, corre la cancha, Manuela. En la izquierda, Muñoz. Llega Nisky, presiona, paz y la pelota. González. Ríos. Arma el lanzamiento y se levanta para tres triples. Y quemarres. El buen paso de Manuela, aquí está el riesgo. Habitualmente tira, no. Pero, arrugar la defensa tan para atrás y darle tanto espacio, es un riesgo, comentarista. Sí, la encontraron también. La encontraron después de algunos pases. Primer triple para Colombia, uno de cinco. Roba la pelota a Colombia. Buena defensa del equipo de Cuenca. Corre la cancha, Muñoz por la derecha. Mabel pide Martínez. Tiene el triple, tiene el triple. Martínez triple. Y quemarres. Otro bombazo en el partido. Tiene el triple, Mabel. Tiene el triple. Y se acerca Colombia. Colombia, 14 para Uruguay, 11 para Colombia. Hay tiempo muerto, pedido por Álvarez. Bueno, imprimiéndole un poco más de ritmo, Colombia, a la ofensiva. No llega bien del todo, no vuelve bien Uruguay. Y con estos dos triples ya se pone en partido el conjunto colombiano. Un peligro dejarla tan sola, Mabel Martínez. Llegaban tarde las ayudas allí en el perímetro. Pero ayer cinco triples en ocho intentos para Mabel Martínez. Hoy ya tiene su primer triple. Y Colombia que tenía cero de cuatro en tiros de tres, ahora tiene dos de seis. Y empieza a levantar la estadística. Desde una de sus armas más letales para Colombia. Tiene muchas jugadoras que tiran. Tienen grandes tiradoras. Es una de las posibilidades que tiene el conjunto cafetero. Alejandro Álvarez, por supuesto, ve esto y pide el minuto para ajustar algunas cuestiones defensivas. No hay que perder de vista que, además, está Uruguay en penalización. Colombia promedio un 63% en tiros libres en los últimos dos partidos. Así que, bueno, son momentos de cuidar el partido ahora para Uruguay. Cuidar esta leve ventaja que sacó. Nisqui va a Florencia. La tiene Soma. Gira frente a la marca de Martínez. Mete, penetración y camina. ¿Sabés que hizo un pasito de más? Arrastró la botita derecha. Levantó el pie de pivot y ahí pasó el balón. Pérdida para Uruguay. Segunda. Ríos. Ajusta ahora un poquito más a Manuela Florencia. Muñoz con Ríos. La tiene Manuela. Utiliza el bloqueo en 45 de Paz. Pasa por debajo del aro. De pique con Muñoz. No look con González. Corta con el lanzamiento. Nisqui y el rebote. Lo pelea con Paz. 24 segundos. Pelota para Uruguay. El fuerte abrazo para todos y todas. Amigas, amigos que comparten la transmisión en Uruguay, en Colombia. Que dejan vuestros comentarios, opiniones, mensajes a través de nuestro canal de YouTube, en redes. Es muy grato sentir vuestra compañía en este hermoso sudamericano que compartimos desde la Argentina, en la ciudad de San Luis y en Villa Mercedes. Hoy se nos termina la fase de grupo y arranca con este partidazo que Uruguay le gana 14 a 11 a Colombia. Con un minuto 50, Tolinsky se levanta del corazón de la pintura doble. Los primeros dos. Sí, para ella. Ríos. La pone en el congelador, Manuela. Va como... Galopando en la cancha. Corta línea de pases y roba a Nanúa. Transición ofensiva para Talas y Movde. Atrás llega González. Había falta entre González de atrás. De frente Manuela Ríos. Infracción de una de las chicas colombianas. Bueno, hablan los órbitros. Vamos a ver a quién se la marcan finalmente. Es buena igualmente la transición defensiva de Colombia. La número 19. De Daniela González. Es la primera para ella. Segunda para Colombia en este cuarto. De cualquiera de las dos formas hubiese tenido que ir a la línea. Porque la falta es con el empujón de atrás cuando está tirando. O de frente en la misma ejecución de lanzamiento. 1'24. Talas y Movi el primero. Americano en el aire. Se abraza a las redes. Es un punto más para la Detroit University. Oriunda de Mercedes. Agustina y el segundo adentro. Un puntito más para Uruguay. Que amplía la diferencia. 18 a 11. Camila Kirchbauer a la cancha. Con la número 5 en Uruguay. Se retira Florencia Sumo. Centímetros por centímetros. Velocidad por velocidad. Caicedo a cancha. Kirchbauer a una cancha. Ríos. Va Manuela. Largo el lanzamiento. Camila y el rebote. Falta de Ríos. De la número 4 la primera. Tercera para Colombia. Le queda una para dar. ¡Nisqui! Va la ex jugadora del Celta en España. Baracaldo. Y que va a cambiar de club. Nos cuenta nuestro colega. Juan Pablo Taibo. Y que en breve será anunciado. El nuevo club de Florencia Nisqui. En el baloncesto europeo. Talas y Movi. Se choca contra la pelota. Y contra el piso. Desde allí quiso reponer. Se pasó con el pase. Es pérdida para Uruguay. Cerquita del ingreso a la banca colombiana. La reposición de Martínez. Ríos por dos. Doble. Limpita dentro la americana. Reclama falta la experimentada conductora colombiana. Y Uruguay con el balón. Florencia Nisqui con la americana. Pide bien arriba. Talas y Movi. La tiene Agustina. Juega con Florencia. En la izquierda Kirchbaum. Hace lo propio. Tolinski. Florencia. Tolinski. Pisa línea. Cuenta de 24. Otra pérdida. La segunda consecutiva para el equipo que dirige Alejandro Álvarez. Lleva cuatro ya. Lleva dos hasta estas últimas. Estaba haciendo todo bien Uruguay. Teniendo en cuenta que promedio a 21 pérdidas. Estaba perdiendo menos de su promedio. Bueno, ahora comienza a levantarse Colombia en el final de estos primeros diez minutos. Y anota Marilyn Vente. Dos puntos más en su cuenta. Los primeros en tiros de campo. Y visitará la línea de libre. Secuencia de tres a la antigua. Para Vente. Que recién ingresó. La de la Escuela Nacional de Deportes. En el baloncesto colombiano. La falta fue de Agustina Talasimov. De la número once. Primera para ella. Ahora se va a sentar. Vuelve a ingresar Florencia Somo. Para cerrar el partido. Marilín Catalina Vente. Y un punto más para Colombia que se acerca. A un doble ahora. Soma corre la cancha. Largo el pase con Dolinsky. Soma. Florencia para dos. Bocina. Y final. Se terminó el primer cuarto en el AVE Fénix de San Luis. Dieciocho. Uno ocho para Uruguay. Dieciséis. Uno seis para Colombia. El primer cuarto. Al frente de la Celeste. Si bien el resultado no lo muestra. Este resultado parcial. Al cabo de los primeros diez minutos. A Colombia le costó mucho más establecerse en este partido que Uruguay. Empezó haciendo las cosas mucho mejor. El conjunto de Alejandro Álvarez. Posicionándose bien en ofensiva. Utilizando los buenos unos versus unos que tiene Florencia Anisky como arma principal. Y a partir de allí decidir si definía ella o rotaban el balón para encontrar a aquella jugadora libre. Mucha efectividad en Uruguay en este inicio. Parecido al partido que tuvo contra Chile. Un triple muy buen primer cuarto del conjunto uruguayo. Un 60% en dobles. Un solo triple en cuatro intentos. Pero no lo necesitó tanto. Y 100% en la línea de libres. A Colombia le costó mucho más. Tuvo que apelar a sus tiradoras para abrir un poco más el juego. El triple de Mabel Martínez y el triple de Manuela Ríos. Fueron fundamentales para que Colombia se establezca en el marcador. Imprimió un poco más de velocidad en su juego ofensivo. Y a partir de allí encontró algunos caminos. Pudo encontrar a Uruguay mal parado en defensa. Y aprovechar ese tipo de situaciones. Y así es como se fue acercando en el marcador. Hasta quedar a dos. Y cerró mejor el primer parcial que Uruguay. Vamos a ver qué pasa. Faltan todavía 30 minutos. Colombia. Pareciera ser que se está despertando. Empezamos a ver mejores acciones de las jugadoras colombianas. Uruguay que trata de que no se le vaya el partido de las manos. Obviamente la diferencia se va cortando cada vez más. Vamos a ver qué nos regalan estas jugadoras en el segundo cuarto. Que ya lo tenemos en marcha. Kirchpaun. Pasa de derecha a izquierda. Florencia Anisky recibe en el eje. Se recuesta tibiamente sobre la derecha del ofensivo uruguaya. Kirchpaun. Va Camila con la penetración. Soporte y afuera. Pisa recurrentemente la pintura con facilidad Uruguay. Ríos. La descarga es con Caicedo. Extra pase con Daniela González. Y si la penetración corta con el lanzamiento. Analu y la salida. Soma. Florencia Anisky y el ataque uruguayo. Kirchpaun. No se animó de tres. Buena defensa de Ríos. Presiona Manuela. Recibe Florencia. Pide Dolinsky. Ya la tiene la goleadora que va de tres. ¡Triple! ¡Iquema Reyes! El primer bombazo en el cuarto para Natalia Dolinsky. Y cinco puntos para ella de los 21 de Uruguay. Caicedo. Mayra con la americana. Largo el pase para que la tenga la conductora titular del equipo colombiano. Manuela Ríos que asiste a González doble. Dos más para Colombia que se acerca en el tablero principal del AVE Fénix. Nisky. Kirchpaun. Llega a la pantalla de Florencia Soma. No la utiliza. De pique con la capitana del equipo uruguayo. A la izquierda con Nisky. Buena finta. Bloquea a Analuá. Extra pase con Camila. De pique con Analuá. Infracción entre Vente y Daniela González sobre la interna uruguaya. El luce Erdo González número 22. Bueno, finalmente de la número 14 la falta de Marlin Vente. Primera para ella, primera para Colombia en este cuarto. Sigue siendo bueno el ataque de Uruguay. Sigue encontrando caminos. Es buena la circulación de balón. Colombia que no es firme atrás en defensa. Todas las jugadoras pueden pasar por la pintura sin problemas de Uruguay. Y sigue generando peligro ahí. González. Ríos. Muñoz. Para tres. Soporte vidrio y otro rebote más. Para la mejor rebotera del torneo. Florencia Soma. 12 de promedio. Kirchpaun. Frente a Caicedo. Latigazo con Soma. Penetración. Descarga. Dolinsky en suspensión. Triple. Y quema redes. Otro bombazo de Natalia en el partido. Segundo. Tercero para Uruguay. Una de las goleadoras. Dolinsky. Sí, con seis. Sí, con seis. Ríos por tres. Bueno, apura bomba la historia. Quema redes. La americana en el lanzamiento de Manuela Ríos. Kirchpaun. Nisky con Soma. Nisky con Soma. Florencia y la penetración. Se le escapa la pelota. La pierde Uruguay. Corre. Y a la carrera se levanta para tres. La jugadora Muñoz al borde del doble. Casi pisando la línea. Kirchpaun. Falta de Ríos. En el giro. Segunda para Ríos. Segunda para Colombia. Ingresan Josefina Ceballos. También con la número 45. Josefina Rivera a la cancha. Es Josefina por dos el cambio. Claro. Florencia Nisky se retira. Y también con la número 22. Analuá Dolin Esperanza. Y Mónica Palacio en cancha con la número 9 en Colombia. Dolinsky. Pisa línea. Presión defensiva de Marlin Catalina. 20. Y recuperación para el equipo que dirige el coach Luis Cuenca. Dos buenas defensas por parte de Colombia. Estas últimas dos en la anterior ofensiva se apuraron. Me parece a mí. Vamos a ver ahora. González con Jennifer Muñoz. Mónica. La tiene Palacio. Pide en la izquierda. Caicedo. Le llega la pelota. 20. Va Catalina. Va doble. Contra el vidrio. Y a cobrar. Klincaja. Dos más para Colombia en el partido. Kirchbaun. La tiene Camila. Pase de arriba con Josefina. Ceballos y Kirchbaun. Llegaba Rivera con una cortina dura. Sobre Caicedo. Le llega desde atrás el bloqueo en movimiento. No lo ve Caicedo. Choca contra un muro. Primera para la número 45. Primera para Uruguay en el parcial. Y pérdida de balón. La segunda consecutiva para Uruguay. En este tramito del juego. Muñoz. Caicedo por la izquierda. Pasa 20. Mete bloqueo. No se puede liberar Muñoz. Por eso Caicedo va con la penetración. Largo el lanzamiento. Rivera y el rebote. La defensor Sporting. Y la salida con Florencia Soma. Mano a mano con Dolinsky. Baratalla. Descarga con Soma. Que va de 3. Triple. Y que va... Reyes. El bombazo de Florencia Soma. Defensa en zona. Entregan el tiro de 3. Por ahora. Le vienen saliendo las cosas sobre Uruguay. Cuarto triple. Caicedo. Pelota para Colombia. El ataque con Palacio. Frente a la marca de Josefina Ceballos. Presiona. Con 2. Un segundo. Tiene que tirar sobre la bocina. Para 3. Incómoda con el lanzamiento. 20. Y el rebote. Se pasa con el tiro. Toma otro rebote. Doble. Se enoja. Álvarez en la banca. Sí. Le dio una patadita corta. Ahí a los tableritos de la Publi. Lleva 7 rebotes ofensivos. Colombia. De 13. Toma 2. Kirchbaum. Va Camila. Va. Se levanta por 2. Y el lanzamiento largo. Buen ingreso de Marlene Catalina Vente. Sí. Sobre todo ingresando por Juliani Paz. Que tanto le había dado a Colombia. Corre la cancha Dolinsky. Buen equilibrio defensivo de Colombia. Intentó la apertura a la izquierda con Kirchbaum. Pasada con el lanzamiento. Otra pérdida para Uruguay en el partido. Lo gana por un triple la Celeste. Mabel Martínez a la cancha. Juliani Paz. También en Colombia. Vuelve Niski a la cancha en Uruguay. Y también con la número 14, Emilia Larre Borges. Y vuelve el planteo inicial porque también va a volver Chavas. Claro. Es decir, vuelve la goleadora Martínez, Chagas al cara a cara. Sí, que la había defendido muy bien en el primer cuarto. Y el otro cambio estratégico comentarista que ya lo vas a analizar. Sí. Apenas. Larre Borges y Julián y Paz. Exactamente. Apenas vieron desde el banco de Uruguay el ingreso de Paz. Saltó desde la banca a Larre Borges. Caicedo va por la derecha. El ataque colombiano. Falta de Chagas. Sí, había infracción sobre Mabel. Con el antebrazo, con el codo. La falta de Luciana. De Chagas es la primera. Segunda para Uruguay Colectiva. Advertencia de la tripleta arbitral al banco uruguayo. Uruguayo al entrenador Álvarez, que la próxima protesta es con técnica. Martínez doble. Enorme corte. Gran asistencia. Pasa bien el balón. Es muy buena jugadora Daniela González. Muy buena jugadora. Nisqui. Soma. Se le escapa la pelota. De cabeza, Mónica. De cabeza, Mabel. Hay falta. Sí. Porque cuando la quiere trabar, me da la sensación que le pasa el brazo y todo su cuerpo por encima. De María Palacio. La falta. Primera para ella. Tercera para Colombia. ¿Para usted había infracción? Sí. Para mí había infracción. Me quedé mirando cómo protestaban las jugadoras colombianas. Pero sí. Para mí fue clara. Florencia. Roba. Mónica Palacio. Dolinski. Cuatro segundos. Tres ahora en el ataque uruguayo. Tiene que tirar. Natalia incómoda. Rebote para Paz. Se acabó la cuenta de 24 y rápida salida para Colombia. Con Caicedo. Con González que se levanta para tres. Corta con el lanzamiento. Dolinski y el rebote. Cruza campo antagónico la jugadora Nisqui. Juega con Soma. De Florencia a Florencia. Soma y la americana. Corta el dribbling. Pase de pique. Corto para la Reborges y pérdida de balón. Tranquila, tranquila, dice Álvarez desde la banca. Tranquila, tranquila. Comienza a darle resultado a Colombia la defensa en zona. De a poco empieza a maniatarle las ofensivas a Uruguay. Y la veo a Delgado que se viene. Una especialista en triples en el equipo colombiano. Porque no encuentra abrir la lata desde el perímetro. Luis Cuenca busca variantes. Y Esperanza Delgado es una de las mejores en el torneo en tiros de tres puntos. Nisqui, Dolinski, para tres, corta con el tiro. Caicedo y el rebote. Rápida salida para Colombia. Campo antagónico para... Mayra Caicedo. Pasa González, pide, recibe Daniela. Corta Martínez, no le llega. Sia pasa en el uno contra uno frente a la Reborges. Pasada con el lanzamiento. Se apoyó mucho en el vidrio. Nisqui, la salida en el corazón de la pintura. No tiene pase, roba Mayra, que en un firulete extraordinario corre la cancha antideportiva. Clarísima la falta antideportiva de Dolinski. Lanzamiento, reposición. La primera falta antideportiva que se cobra en esta sede, en todos los partidos que hemos visto. Primera para Dolinski, tercera para Uruguay en este parcial. Caicedo, americano en el aire, soporte afuera. Repiquetea en la cancha. Mayra porque erró el tiro. Vio cuando se enojan los chiquilines, las chiquilinas. Que se fastidian, que resongan. Anota el segundo. Reposición para Colombia. Emparda la historia por primera vez el tablero principal igualado. Delgado, Caicedo. La tiene Marlin. Esperanza con Daniela. Paz y la americana. Se levanta por dos dobles. Y por primera vez en el partido, con 2.38 en juego para el final del primer tiempo. Por primera vez al frente Colombia en el tablero principal. Bueno, lo veníamos diciendo. La defensa en zona de Colombia fue una buena apuesta. Colombia siguió implementándola más allá de los triples de Uruguay, que ya lleva 4, un 50% para el elenco uruguayo en este partido. Colombia siguió apostando a la defensa en zona. Empezó a cerrarle los espacios a Uruguay. Empezó a cerrarse mejor atrás. Además, estuvo muy bien Daniela González en defensa, pero además empezaron a ser sólidas ante las penetraciones de las jugadoras uruguayas. Ahí es donde se empezó a cortar el juego para Uruguay y es donde tiene que volver a dar, en el costado ofensivo. Del otro lado, Colombia ataca mucho mejor. Si bien todavía no tiene bien abierto el tiro de 3, empieza a llegar con Giuliani Paz y con Daniela González, que se mueve muy bien sin balón. Realmente lo que está haciendo hoy la número 19 colombiana sin balón. Es de destacar porque es la que abre el juego para Colombia. Los cortes de Martínez, la pintura ya haciendo pie Giuliani Paz con 6 puntos. Además, 3 rebotes, los cuales 2 fueron ofensivos. Bueno, mejorando Colombia en todos sus lados, ¿no? En lo defensivo y también en el ataque. Niski con Dolinski, Dolinski con Niski. Ella juega con Soma y otra vez Dolinski, que se levantaba de 3 y el rebote. Uno más en la cuenta de la utilitaria Daniela González. Pide y recibe a Daniela. En el eje la tiene. Voladita para Paz. Incómoda con el lanzamiento. Buena ayuda defensiva de Dolinski. Corre la revolución en la cancha. Va con Soma. La detiene en defensa. Agazapada contra el rectáculo de juego Caicedo. Emilia con Florencia. 1'57, 1'56. 8 en la ofensiva para Uruguay. 7 ahora. Bloquea el balón Caicedo. La tiene Niski. Tiene que tirar Dolinski. Desde la mitad de la cancha se levanta para 3. Se queda corta con el tiro. Reclamaba falta de Uruguaya. Para mí bloqueaba bien el balón. Daniela González. Martínez. González. Voladita para Paz. Solita. Caicedo por la derecha para 3. Largo el rebote en las manos de Soma. ¿Le dije que Soma es la mejor rebotera que tiene el torneo? Sí. 12. La friolera de 12 rebotes de promedio por partido para Florencia. Hoy se lleva 4. Niski. Chagas. Extrapase a la oreja derecha del rectángulo de juego con Dolinski. Ella juega con Emilia. Largo el tiro y rebote. En las manos de Delgado. Corrida de Caicedo que le cambia el ritmo de juego a Colombia. Caicedo es... En modo cohete anda en el rectángulo de juego. Sí. Llega bien Niski. En el primer cambio de ritmo. Ya cuando pone un cambio más. Caicedo es impresionante como se sacan las marcas de encima. Segunda para Niski. Cuarta para Uruguay que entra en penalización. Viene a la cancha por primera vez en el partido Selena Medric con la número 28. Se retira la Reborges. Vuelve Josefina Ceballos. Se retira Luciana Chagas. Caicedo con el primero adentro. Bala integrante de Indervalle en el baloncesto colombiano con el segundo lanzamiento. Anota promedia 6 en el sudamericano. Hoy está muy cerquita de ese guarismo en menos de un tiempo. Niski. Último minuto de juego de este segundo cuarto. Florencia no se anima de 3 ante la marca de Delgado. Buen bloqueo de Soma. Se recuesta sobre la derecha. Retrocede sobre sus pasos. La pelota con Dolinski. Tira el monotazo Caicedo. Llega el bloqueo de Medric. Se levanta por dos. No le pega el aro. Recupera parcialmente Medric. Picaba afuera la americana. Y salida. Para Daniela. Corta la línea de pases. Pica afuera. Sí, enojate. Me dio bronca. Porque había parcialmente robado bien el balón. Lucía Esquiabo a la cancha. Camila Kirchenbaum. Hay minuto solicitado por Luis Cuenca. El enojo en la anterior de Niski. Tiene que ver con haber leído bien la situación. Haber cortado la línea de pases. Pero se quedó sin cancha. Sí, se quedó sin control de balón además. Bueno, minuto solicitado por Luis Cuenca. A pensar en estos últimos 37 segundos para terminar de la mejor manera este segundo parcial de cara a lo que será el entretiempo. Y los 20 minutos finales de este partido. Un partido complicado para Colombia. Lo veníamos diciendo en el primer cuarto. Si bien ahora gana y gana bien, ha tomado las riendas del partido, no ha sido fácil para Colombia pasar al frente. 16 a 10 gana este parcial el elenco colombiano que tuvo que ponerse firme en la pintura de la mano de Giuliani Paz. Sobre todo, también con mucha, mucha ayuda de Daniela González, que ya lleva dos asistencias, dos puntos y cuatro rebotes. Pero sobre todo, es una pieza fundamental en la circulación de balón de Colombia. Uruguay que se ha quedado sin soluciones en el ataque. Todavía no las encuentra. Necesita volver a lo hecho en el primer parcial. Necesita volver a la rapidez de la toma de decisiones. A esa circulación de balón que le daba los espacios para empezar a vulnerar otra vez la defensa colombiana. Cuando se desataba la ofensiva, hay falta personal. De Schiavo. De la número 17, la segunda para ella, ya en penalización Uruguay. Va Martínez. Perfecto el scouting uruguayo sobre Mabel Martínez. Sí. Sí, prácticamente no pudo tirar uno de tres en tiros de tres. El trabajo de Chagas notable. Alusión a Chagas. Cada tanto a Josefina Ceballos. Ahora viene Josefina por Chagas para el ataque. Pero sí. Le puso un ojo ahora ahí en el perímetro. No la deja moverse. Kirchepau. La deja en el camino a Delgado. Había falta no cobrada. Va Kirchepau nuevamente. Gran bloqueo de Medrick. Se le escapa la pelota a Camila. Desde el piso la recupera. Apertura con Dolincki. Traspase con Camila. Tiene el tiro. Prefiere jugar con Dolincki. Suspensión triple. Y quema redes. Otro bombazo uruguayo en el partido. Y tercero para Dolincki. Que ya lleva nueve. Mayra Caicedo. Rebote de Camila. Tiene que tirar. Cortita con el lanzamiento. Bocina desde la mesa de control. Y final. Se terminó el primer periodo en el AVE Fénix de San Luis. 31 para Uruguay. 33 para Colombia. Un auténtico partidazo. Nos están regalando los planteles. Dirigido por Luis Cuenca y Alejandro Álvarez. Al cabo de los primeros 20. Lo gana Colombia por dos. Bueno, cerró de la mejor manera Uruguay el partido. El minuto de Luis Cuenca me parece que le vino bien a Uruguay. Para volver a tomar energías en esa última ofensiva. Este triple. El tercer triple de Natalia Dolincki. Que hoy está con la mano caliente. Va a tener que tomar. De esto Colombia. Va a tener que tomar nota. Quinto triple para Uruguay. Solo en este primer tiempo. Ya vamos a venir con las estadísticas de lo que fue este primer parcial. Ahí las vemos en pantalla. 40% en tiros de dos para el conjunto uruguayo. 6 de 15. 36% para Colombia. 45. Esto veníamos hablando. Por ciento en tiros de tres para el conjunto uruguayo. Algo a tener en cuenta. Además está sobreproduciendo. Promedia 45 puntos entre los dos partidos jugados anteriormente. Hoy ya lleva 31. Está promediando por arriba de 60 puntos. Bueno. En pantalla lo que hablábamos de Dolincki y sus tres triples. Ya lleva 11 unidades. Y por el lado de Colombia. 9 puntos para Manuela Ríos. Que también aportó del tiro de tres cuando Colombia lo necesitó. Pero hay un muy buen trabajo de Giuliani Paz en la pintura. de Daniela González sin balón. Y en general Colombia con su buen trabajo colectivo pudo sacar adelante este primer tiempo. Lo gana 33-31. Hacemos un breve descanso. Una pausa. Y ya retornamos desde San Luis en la República Argentina. Con el Campeonato Sudamericano Femenino de Mayores. En el AVE Fénix estamos compartiendo la victoria parcial de Colombia sobre Uruguay. Una breve pausa y retornamos con más baloncesto en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal para Anthony Bennett! ¡Suscríbete al canal para el canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, retornamos con algunas de las estadísticas que nos dejó este primer tiempo entre Uruguay y Colombia, que lo tiene ganando parcialmente al conjunto cafetero. En tiros de campo, un 42% para Colombia, mejoró, sobre todo en el segundo parcial. 11 de 36 en esa estadística, 8 de 22 en tiros de 2, un 36%, 3 de 14 en tiros de 3, un 21% allí para Colombia. 8 de 13 en tiros libres, 61% allí para el conjunto colombiano. Bueno, más o menos en la media de lo que promedia, quizá no tan certero con los triples hoy, bien defendido por Uruguay, sobre todo a la máxima artillera que tiene desde allí, Colombia, Mabel Martínez, muy bien defendida por Uruguay en este primer tiempo. Bueno, 20 rebotes para el conjunto colombiano, 7 ofensivos, 13 defensivos, 9 asistencias y tan solo 3 pérdidas para Colombia. Por el lado de Uruguay, bueno, 11 de 26, un 42% en tiros convertidos. Está sobreproduciendo Uruguay, hizo un gran trabajo ofensivo durante los dos primeros cuartos. Quizá se quedó sin gol a mediados del segundo, pero cerró de la mejor manera. De cara al entretiempo, 6 de 15 en tiros de 2, un 40%, 5 de 11 en triples. De ahí es donde viene la sobreproducción de goleo de Uruguay. Está teniendo una buena tarde desde la línea de 3 puntos, 4 de 5, un 80% en tiros libres, 22 rebotes, 2 ofensivos, pero 20 defensivos. Está haciendo un buen trabajo cerrándose atrás para no permitirle las segundas chances a Colombia. Más allá de la diferencia de altura que hay entre estos dos elencos, 8 asistencias, 10 pérdidas. Venía muy bien con las pérdidas en el primer cuarto. Comenzó a diluirse esa situación a partir de la defensa en zona de Colombia que le dio resultado. Esto hizo que Uruguay comienza a perder balones. A partir de allí, Colombia aprovechó y ahí fue donde pudo sacar este encuentro adelante, que lo tiene ganando, pero solamente por dos puntos. Le ha costado a Colombia hacer pie durante todo el primer tiempo. Vamos a ver qué nos depara en estos segundos, cuartos, el tercero y el último. Porque la diferencia es corta. Ingresa a la cancha el contador Horacio Muratore. Tanto ha trabajado desde FIBA, desde la Confederación Argentina de Básquetbol, como presidente de FIBA por este tipo de torneos, por el balonceto femenino Horacio, ingresa como espectador de lujo, hoy presidente honorario de FIBA, el contador Muratore en el Ave Fénix de San Luis, disfrutando el campeonato sudamericano que vivimos en vivo a través de Basket Pass y las plataformas digitales de FIBA. Dolinsky, se le escapa la pelota, recupera Jennifer, desde atrás el manotazo de Dolinsky. Infracción. Vinieron en el entretiempo, tres jugadoras de Colombia salieron de manera temprana del vestuario y me llamó la atención que las tres fueron a tirar libres. Habitualmente, las entradas en calor, entre tiempo y tiempo, vemos otro tipo de movimientos. Vinieron decididamente a ejecutar lanzamientos desde la línea de libres. Martínez, Ríos y Muñoz. Son las perimetrales que más veces tienen las pelotas en sus manos. O la pelota en sus manos. Tendrá que ver tal vez esto con la sobrecarga de faltas de Uruguay, la presión defensiva que está yendo, mejorar la efectividad desde la línea de un punto, porque es una vía de gol que tal vez se le abra en algún momento del partido y donde pueda tener una incidencia. Falta común, no había antideportiva. Me parece que la antideportiva anterior también había sido para Dolinsky, así que si había antideportiva, iba a tener que ir Natalia a las duchas. Falta común, coincido con el criterio y el fallo arbitral. Segunda para Dolinsky entonces, primera para Uruguay en este cuarto. Martínez con Muñoz. La pelota a la izquierda con Ríos. Paz en el corazón de la pintura. Descarga el perímetro. Otra vez la tiene Manuela. Buena finta. Y por el doble. Primer tiro de campo para Ríos en el segundo timbo. Exacto, ya lleva 11 en su cuenta personal. Nisky, Soma, va Florencia. Un lujito con Chagas. Pelota para Florencia. Nisky ante la marca de Ríos. Llega el bloqueo de Soma. Va con la penetración. Buen corte de la Reborges. Y rebote para Paz. Qué buen timing de la Reborges para meterse justo por el Danker cuando ajustaba la defensa colombiana. Ahí encontró el espacio. No pudo definir finalmente, pero fue un buen juego colectivo de Uruguay nuevamente. Quedó sentida Mabel Martínez. Está en el rectángulo de juego con un golpe en el rostro. Vamos a parar el partido. Ahí está Mabel. Con un golpe en el rostro. Ocho minutos veintisiete para el final del tercer cuarto. Se detuvo. Tomándose a la altura del parietal izquierdo cuando la ofensiva salía en transición y el equilibrio defensivo. Pero fue tan brusca la detención que me quedé con esa imagen y no con la pelota, con el traslado del balón y la situación ofensiva. Se sienta Mabel. Se la nota como que está charlando con integrantes del cuerpo técnico de Colombia y también con alguna de sus compañeras. Me parece que es Caicedo. Pero siempre los golpes en el rostro, en la cabeza. En la cabeza sobre todo. Me dio la sensación a mí. Bueno, delgado a la cancha por Martínez. En este caso es positivo que se retire por sus propios medios, naturalmente. Dolinsky y el rebote tras el triple de Ríos. Marrado. Van Araya en el uno contra uno. Mete freno en el corazón de la pintura y descarga con Soma. Apertura con Dolinsky. Otra vez para tres. Paz y el rebote. Casi roba. Emilio Larrego Borges tira el malotazo. Bien por Muñoz. Corre la cancha Jennifer. Presiona defensivamente Nisky. Muñoz. González. Daniela para tres. Y que barreras. El bombazo de Daniela González. Primero en dos intentos, cinco puntos para ella. Promedia 6,5 en el torneo, Daniela. Con una capacidad rebotera interesante. 1,5 en tapas y cinco rebotes de promedio por juego. Ríos. Hubo codo de los dos lados. Se enojó a la uruguaya con Ríos. Ríos. De mínima por el insulto y los dos codazos que se tiraron. Hablan los jueces porque alguna sanción va a haber. Sí. Porque si no, el partido se va a ingresar en un momento... Me da la sensación, ¿no? Sí, hablaron bien. Igual entre las dos jugadoras. No va a pasar el límite. Antideportiva. Bueno, claro, antideportiva para Manuela Ríos. Para la número cuatro. Y falta personal. Común. Para Soma. Normal para Soma. La número 15. De Soma es la primera. De Manuela Ríos es la tercera. Atención con esto porque lleva 11 puntos en su cuenta personal. Y ha sido... Ha sido una de las mejores hoy en Colombia. Primera para Colombia Colectiva. Soma con el segundo dentro. Repón Uruguay. La pone el juego Niski. Soma. Largo el pase con Ceballos. Pasa Florencia Niski. La tiene Josefina Ceballos sobre la marca de Manuela Ríos. Le entrega el perfil derecho. Prefiere jugar con la izquierda con Niski. La rebaje de una gran finta. Va Emilia. Abajo la falta. De la número 6. La falta personal. Y Juliani Paz es la segunda para ella. Segunda para Colombia. Se retira Manuela Ríos. Ingresa Mayra Caicedo a la cancha. Niski. De costa a costa con Schiavo. Va Schiavo. Y otro rebote para Paz en el juego. La pone en el piso. Juega con Muñoz. Y está con Caicedo. Va Caicedo. Mayra con la americana. Suelta con Jennifer. De pique con Mayra. Otra vez. Muñoz. Caicedo. Rota el balón en el perímetro con Delgado. Pide González. No recibe. Corta la línea de pase. La reborges. Corría de Uruguay. Campo ofensivo para el equipo de Álvarez. Ceballos. Schiavo. Schiavo. De pique otra vez con Ceballos. Apertura por la izquierda con la capitana Soma. Puntea el lanzamiento. La jugadora Delgado intentaba el corte con Schiavo. Atenta en defensa. Daniela que roba una pelota más en el partido. Delgado. Penetración. A pura potencia contra el vidrio. Marra el lanzamiento. Otro recobre en las manos de Soma. Corrida de Nisky. Se detiene. Juega con las reborges. Paso al frente. Y otro lanzamiento barrado. Se cierra mucho mejor Colombia ahora en este segundo tiempo que en el primero. Caicedo. Jennifer. Delgado. Tiene buena mano. Y tomó su primer tiro en el partido. De tres puntos. Ibalisky. Buena defensa de Caicedo abajo. Se pierde por línea de fondo. Diecisiete. No ofensivo por Uruguay. Vuelve a la cancha con la número catorce. Marlin Vente. Se retira. Julián y Paz. Qué poco se produjo en estos casi cuatro minutos de juego de este tercer cuarto. Sí, apenas un punto para Uruguay. Siete para Colombia. También hay un despegue del conjunto colombiano. Uruguay que no hace pie en ofensiva. Mérito también de la defensa de Colombia que sigue en zona. Y complicándole las cosas a Uruguay. La reposición será para Florencia Nisky. La pone en juego con su ex compañera en Bohemios. Se conocen desde muy chiquititas. Nisky con Ceballos. La reborge. Josefina. Ceballos para tres. Se queda cortita con el lanzamiento. Delgado. Muñoz. Otra vez con Delgado. A la derecha con Caicedo. Largo el pase con Jennifer Muñoz. No entra el triple. Ni por un lado ni por el otro. Nisky. Otra descarga el perímetro con Ceballos. Penetración. Y pisando línea Florencia. Largo el tiro. Esperanza y la salida. Delgado con Caicedo. Corta Delgado. Se detiene Caicedo. Juega con Muñoz. Que sí se levanta para tres. Corta con el lanzamiento. Buen movimiento de Ceballos. Superioridad numérica para Colombia. Del pique con Delgado. Que tiene otro triple por la derecha. Y que va Reyes. Bueno y finalmente entró. Pero me pareció que del lado de Colombia. Era urgencia. Era urgencia en vano. Está más en la esencia, claro. Digamos, era una cuestión de llegar y anotar de manera rápida. Uruguay lo necesita al triple. Ceballos y la penetración roba la pelota Caicedo. Sale a pura velocidad de pique con Delgado. Se levanta por dos afuera. El rebote largo para Muñoz. Será balón para Uruguay. No sé si no hay apuro de más en Colombia. Está controlando el partido. Está once arriba. Tiene la chance de volver a armar en el set. Quizá algo con Marlene Vente que tan bien funcionó. Con siete puntos en la pintura de Marlene en el primer tiempo. Y aún así sigue forzando a un ritmo de juego más bien frenético. Y ahora vuelve Martínez a cancha. Está en la esencia. Es medular en Colombia esta forma de juego. Nisky para tres. Rebote largo en las manos de la goleadora. Mabel Martínez. Caicedo. Mabel. Medrick y el rebote. Soma y la salida. Cabeza alta para Dolinsky. Rebote en las manos de Catalina Vente. La ponen en juego. Rápidamente con Caicedo que corre la cancha y penetra doble. Plac, 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 plac. ¡Tremenda penetración de Mayra Caicedo! Y el parcial es de 12 a 1 favorable al elenco colombiano. Hay minutos solicitados por Alejandro Álvarez, el entrenador uruguayo que... Sigue sin encontrarle la vuelta al ataque Uruguay hace mucho tiempo que no puede convertir de campo. Nos quedamos allá en la falda antideportiva y esos libres tirados. Pero después Uruguay no pudo volver a producir lo que tan bien había hecho en todo el primer tiempo. Estábamos diciendo que sobreproducía en goleo Uruguay. Ahora directamente cayó en una sequía que duró lo que duró hasta ahora este tercer parcial. Ya Florencia Anisky está mejor contenida. No puede llegar con profundidad porque atrás se cierra bien Colombia. Tampoco vimos ese juego de pases de Uruguay como para mover un poco la defensa colombiana. Pero por sobre todas las cosas se diluyó el tiro de 3 para Uruguay. 5 de 15 suma ahora el conjunto uruguayo. 0 de 4 en este parcial. Y sin tener el tiro de 3. Y ya sin Anisky poder llegar se le complica y mucho. Sobre todo porque las internas uruguayas son más bajas que las colombianas. Se les complica bastante ahí en el juego interno. También pierden la lucha del rebote defensivo. 8 ofensivos lleva ya a Colombia. Un buen trabajo de 20 y de pas cuando se reparten ahí las labores en la pintura. Vamos a ver si luego de este minuto puede volver al gol de campo el elenco uruguayo. El ataque uruguayo por la izquierda. El balón en la derecha. Gran amado de Florencia. Soma se levanta por dos. Salió de adentro Caño. Y Daniela con el rebote. Martínez. Caicedo. Pelota para Delgado. Daniela González y la americana. Pica retrocede frente a la marca de Soma. El balón en la mano de Delgado. Pantalla de 20. La utiliza y va de 3. Corta con el tiro. Se acababa la cuenta de 24. 2 minutos 58. Y otra pelota para Uruguay. El ataque. Florencia Anisky. Kirchipão. El bloqueo viene arriba. Intentaba ser de Medric. Juega con Florencia. Soma. Retrocede ante la atenta marca de Catalina Vente. Pelota para Anisky. Penetra a Florencia. Cortito el lanzamiento de Flor. Caicedo. A pura velocidad por el Eji. Se recueta por la izquierda. Martínez con 20. Se le escapa la pelota. La recupera parcialmente. Pero pega en el pie. Pérdida para Colombia. Se desordenó literalmente el partido en este pasaje del tercer cuarto. Cortito. Sí. Séptima pérdida para Colombia. Cuarta de este parcial. Nisky. Kirchipão. Otra vez Florencia. Pide Soma. En diagonal para Dolinski. El rebote largo le queda a Dolinski. Toma su propio lanzamiento. Y otro recobre en la mano de Caicedo. Que corre la cancha. Se amaca sobre la defensa. De casualidad le queda delgado. Sale adentro. Caicedo y otro rebote. Bien por Mayra. Que se levanta por dos. Largo el lanzamiento. Apoyándose en el cristal. Soma. 1'46". 1'45". Y se termina el tercero. Ataco Uruguayo. 45-32. Al frente Colombia. Y falta. De Esperanza Delgado. De la número 22. Es la primera para ella. Cuarta para Colombia en este cuarto. Emilia Larreborges. A la cancha por Florencia Soma en Uruguay. La va a poner en el juego Dolinski. Kirchepan. Dolinski. Va a la talla con niña de fondo. Corte al drible. Enfrente de la marca de Kobi. Y va Kirchepan. Toma su propio rebote. Medric. Hay falta. ¿Cuándo volvía a salir el balón comentarista? Perdón. Al perímetro. De la número 9. Es la segunda. De María Palacio. Ya en penalización Colombia. Puede aprovechar esto. Uruguay hoy 5 de 7 en tiros libres. Un 71%. Está alto para lo que promedió. Lo poco que promedió ante Brasil y ante Chile. Vamos a ver si puede ser por lo menos una de las 10 de gol en lo que queda de este cuarto. Anota Kirchepan. Y es salida para María Mónica Palacio. En el anillo central de la de Fénix se recuesta por la izquierda. Ahora se amaca sobre la defensa de Kirchepan. Pelota para Koi. Solita con el triple. Koi, soporte y afuera. El rebote largo en la mano de Niski. La corrida por Uruguay ahora. Buen equilibrio defensivo de Colombia. Niski por línea de fondo. Corta la línea de pase. Mabel Martínez. Recupera el balón Colombia. Y ahora. Arma el juego. Con un poco más de tranquilidad. Menos vértigo. Sí, y tiene dos faltas para dar Uruguay. Martínez, Delgado. Marlin 20. Juega con Palacio. Que se levantaba de 3. Rebote bien arriba para la Rue, Jorge. Salida para Emilia. Corre la cancha ahora Uruguay. Kirchepan por la derecha. A la carrera y para 3. Y que marreres. Es el bombazo de Camila. Por fin un triple. En el cuarto. Sí, volvió. Volvió Uruguay al triple. Primero para Camila. Cuarto punto para ella. Le viene bien al partido este bombazo. 13 segundos. 12 ahora. 8 en el tablero de 24. Martínez, Delgado. Frente a Camila. Inicia la penetración. Descarga con Palacio. Sale de adentro. Vente ahí al rebote. Pelea Medric. Se tira de cabeza Catalina. Se abraza a la americana Selena. Y la flecha indica que es balón para Uruguay. Con un segundo dos. Complicado pero súper valedero el esfuerzo. Teniendo en cuenta que está a nueve nada más. No se había alejado tanto Colombia. Con un triple. Se acomodó otra vez en el partido de Uruguay. La última del cuarto para la Celeste. Nisky Kirchhoff. Afuera. Bocina desde la mesa de control. Y final. Tercer cuarto favorable a Colombia. Que lo gana 45 a 36. Favorable a Colombia. Pero no un mal negocio para Uruguay. Terminar al nueve de cara a los últimos diez minutos. No pierde las esperanzas Uruguay. Más allá de haber hecho cinco puntos nada más. En este parcial. Lo cierto es que estuvo trabado para los dos equipos. Colombia. Más allá de que gana. Y gana bien. Tiene las riendas del partido. Tiene el ritmo. Y toma el control total de la cancha. Hizo solamente doce puntos. En este parcial. El parcial que menos se produjo del partido. Tanto para Uruguay como para Colombia. Ya no fue tan claro. Colombia ha bajado en sus estadísticas la efectividad. Ya no existieron los triples. Como vía certera de gol para Colombia. Eso hizo que baje su producción de gol. Lo mismo para el conjunto uruguayo. Un solo triple. De la mano de Camila Kirchenbaum. En el final de este tercer parcial. Pero lo cierto es que. Por un lado Colombia. Está arriba. Tiene una diferencia bastante cómoda. Tiene las riendas del partido. Pero Uruguay. Está a nueve. Nada más. Y todavía quedan diez minutos. Diez largos minutos por jugarse. De este partido. La realidad es que está para cualquiera de los dos. Uruguay tiene que empezar a producir más. Si quiere dar pelea en este partido. Que además busca Uruguay cortar una larga racha de derrotas. En este tipo de torneos. La última fue el 18 de agosto de 2014. Sí, frente a Perú. Exactamente. Las únicas dos victorias que tiene Uruguay. En estos torneos sudamericanos. Son en el 2013 frente a Perú. En el 2014 también frente a Perú. Hace seis años que no juega un sudamericano. Uruguay. Y además hay diez jugadoras debutantes. En este equipo. Cero de cuatro. En el... De Parquisimeto en 2016. No jugó 2018. Regresa como decía Abril en este torneo. Y bueno. Siempre... Es bueno conseguir química. Y ganar algún partido. Porque hay mucho esfuerzo. Niski. Once arriba Colombia. Dolinski. El bloqueo en 45 de la Reborges. Otra vez Niski. Llega a la pantalla de Medrick. Triangulación con Selena Doble. Buen movimiento uruguayo. Esto era lo que pedíamos, ¿no? Un poco de esto. Que en el torcer parcial se olvidó. Uruguay vuelve. Y ahora defensa en zona. Daniela González. Buena penetración. Se queda cortita con el tiro. Cachetea Paz. Niski. Un firulete. Y el lanzamiento. Medrick y el rebote. Largo para Selena. Cacheteaba Dolinski. Se pierde por línea de fondo. Y pelota para Colombia. Se lamentan al entrenador uruguayo. Es bueno lo de Uruguay en este pasaje del partido. Más allá de no poder convertir en esta última. Muñoz. Ríos. En el perímetro juega Martínez. Daniela. Ni lo duda desde la línea de libres. Como por un tubo dentro de la americana. Kirchengbao. De Camila para Florencia. Cruz a campo antagónico. El ataque es uruguayo. 8.45 y se termina el partido. La Reborges. Se termina también, bien digo, la fase de grupo. Para Uruguay y para Colombia. Kirchengbao. Tira el balotazo a González. Casi recupera. Cuatro segundos en el tablero de 24 para Uruguay en este ataque. Florencia pide Camila. Recibe. Dolinski. Buena finta. Selena. Doble. Bien por Medrick. Bien. Que anotan más en su cuenta. Sí. Buen juego en parejas entre Medrick y Dolinski. Llega con claridad ahora a Uruguay. Martínez. Mabel frente a Dolinski. No puede tomar contacto con la americana. La jugadora Ríos al borde del campo atrás. No lo había. Falta técnica al banco uruguayo. Había. Sí, se pararon todos a reclamar el campo atrás. Realizado una advertencia. En el primer tiempo. Y la falta técnica. Estamos ubicados en la misma línea que traza la mitad de cancha. Y desde aquí podemos divisar perfectamente esa acción de juego. Por eso, en plena narración, dije reclamo de campo atrás. Pero no lo había. Porque claramente no había campo atrás el colombiano. Martínez. La pelota para Ríos. Manuel y la penetración. Mabel y el tiro de tres. Corta con el lanzamiento. Buen bloqueo de Kirchbaum. Y hay falta en la pelea del rebote. Sí, de la número 28 de Selena Medrick. Hay un empujón. Primera para ella. Segunda para Uruguay. En este parcial. Ríos. Muñoz. Jennifer con la pelota. Va con la penetración. Mala izquierda. Doble. Golazo de Jennifer Muñoz. Y toda su experiencia. Cuando se necesita la jerarquía individual, aparecen jugadoras como Jennifer en el partido. 52 a 40. Kirchbaum. Tira frente a Paz. El rebote viene arriba. De Daniela González que juega por encima del aro. Ríos. Va Manuela. Va contra el vidrio doble. Tiempo muerto. Gana Colombia por 14 cuando restan 7 minutos 26 para el final. Solicitado por Alejandro Álvarez. 9 a 4 es el parcial favorable a Colombia. Estaba a 9 nada más. El conjunto uruguayo haciendo bien las cosas. Me parece que a partir de la técnica se desdibujó un poco la situación para Uruguay. Tiene que volver a dar, barajar y volver a dar para seguir en esa intensidad ofensiva y defensiva que marcaron al inicio de este último cuarto. Volver nuevamente a las bases. Le está funcionando la defensa en zona que implementó por momentos en este inicio. Bueno, esa puede ser una buena opción para defender a Colombia. Teniendo cuidado también con el perímetro que tiene el conjunto colombiano. Mabel Martínez siempre en cancha. Pero del otro lado está encontrando los espacios para atacar a Colombia. Ya no es lo mismo que en el tercer parcial. Vamos a ver si puede reacomodar las cosas. Uruguay volver a descontar una ventaja que había quedado de 9 nada más. Ahora la aumenta a 14 Colombia. Niski. Tolinski. Florencia con la pelota. El bloqueo de las Reborges a la derecha con Tolinski. Buena triangulación con Emilia. Cachetea Martínez. Tres y siete en el ataque uruguayo. Florencia Aniski. Pide Camila. Recibe Tolinski. Se queda corta con el tiro. Pelea el rebote. La Reborges pega en el canto del aro. Martínez. La picó afuera. Sí. Es pelota para Uruguay. Kirchbaun se levanta para tres triples. Y quema a Reyes. Otro bombazo uruguayo en el juego. Sí, un poco lo que le está dando de comer a Uruguay en este segundo tiempo. Segundo triples para Kirchbaun. Martínez. Vamos a verlo. Paz. Paz poste medio. Llega Aniski. Roba el balón. Bien por Florencia. Corrida para Kirchbaun. Recupera en el equilibrio defensivo Jennifer Muñoz. Llegaban tres de Colombia para defender la transición. Y robó inteligentemente desde atrás Muñoz. Voladita para Paz. Giro de Giuliani Doble. Buen torneo para la joven Giuliani Paz. Sí. Lo que no fue buena fue luego la transición defensiva de Uruguay para defender ese quite de balón de Colombia. Ahí quedó con ventaja Giuliani Paz en su marca. A cancha Isabel Rodríguez. Por primera vez en el partido con la número 13. Se retira con la número 12 Jennifer Muñoz. Soma. Con poco ángulo pero con falta de Daniela González. Rápidamente reconocida en infracción por Daniela. La manda a la línea de libres a la capitana uruguaya Florencia Soma. De la número 19 es la segunda. Segunda para Colombia. Perdón, primera para Colombia en este cuarto. Marra el primero Florencia. Se prepara un cambio en Uruguay. Se concentra Soma. Americana en el aire se abraza a las redes. Un punto más para la Celeste. Luciana Chagas a la cancha. Con la número 8. Se retira. Dolinsky. Natalia Dolinsky con la número 10. Por línea de fondo la reposición de Manuela Ríos. Falta de Chagas en la salida. Segunda de la número 8. Tercera para Uruguay. Ríos, González, Manuela. La acción de ataque para Colombia. Bloquea bien arriba. Paz. Retrocede Ríos con González. Daniela se anima de 3. Soporte vidrio. Paz y el rebote doble. Y a la línea de libre por el bonificatorio. Secuencia de 3. Sarantigua para Giuliani Paz. Tercer rebote ofensivo. Octavo para ella. 10 puntos. Ya para Giuliani Paz. Gran prospecto hoy de Colombia. Ingresa Delgado. Se retira Martínez en el elenco colombiano. Vuelve Medric a la cancha. Se retira la Reborges en Uruguay. 5 minutos. 42 para el final. Paz con el bonificatorio. Largo el rebote para Chagas. Nisky. Va Florencia. Frente a la marca de Delgado. Se presenta para recibir el balón por la derecha. Kirchhoff. Pantalla de Soma. Nisky la penetración. Choca frente a Paz. Corrida para Isabel Doble. Y otra vez una mala transición defensiva. De Uruguay pide el último minuto que le quedaba por pedir a Alejandro Álvarez. En este parcial una nueva pérdida además. 17 pérdidas lleva el conjunto uruguayo. Ya prácticamente en su media promedia 21 por partido. y comienza a ponerse las cosas difíciles. El conjunto uruguayo muchas veces por errores propios. Colombia hizo mucho mérito. Sobre todo en el tercer parcial. Pero lo cierto es que cuando tiene la oportunidad no termina de cerrar su buen momento. Su buen pasar. Está a 16. No puede recortar la diferencia. Tiene tiempo todavía. Además está en penalización. Otra cosa a tener en cuenta. Se puso muy rápido en penalización. Cada vez que... Cada vez que ingresó a un cuarto se cargó de faltas rápido. Colombia fue mucho a la línea en el día de hoy. 11 de 17. 11 puntos de los 60 de Colombia vinieron desde la línea de libros. Nisky. Nisky. Kirchbaun. Pantalla de Soma otra vez. Nisky. Salto defensivo de Delgado. Kirchbaun para 3. Caño ahí afuera. Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez. A doble. Golazo de Camila Kirchbaun. Sí. Muy buenos justos individuales. Además. Otra que juega bien en el uno contra uno. Igual que Florencia Nisky. Ríos. Manuela con Delgado. Esperanza con Manuela. A la derecha con Isabel. Otra vez con Ríos. Pasa por debajo de Naro. Esperanza Delgado. Roba Chagas. Se hace del balón Uruguay. Soma y la salida. Florencia ante la buena defensa de González para evitar el contraataque. Nisky. Largo el pase con Kirchbaun. Chagas. La pelota para Florencia. Nisky y la penetración. Se amaca frente a Ríos. Apertura con Kirchbaun. Por 2. El rebote y largo en las manos de Manuela Ríos. Que la pone en el congelador ahora. Hizo palma abajo al resto de sus compañeras. Y a jugar sobre el tablero de 24. Rebote para Medric. Soma y la salida. Nisky y la penetración. Clara. Falta desde atrás de Isabel Rodríguez. De la número 13. Es la primera. Segunda para Colombia en este cuarto. 3.34 y se termina. Este primer partido de la tercera jornada de grupos. De el campeonato sudamericano. Femenino. Femenino. Que estamos disfrutando. Desde la provincia de San Luis. En la República Argentina. En este histórico y bello estadio. Que es el Ave Fénix. Y en el Arena de la Pedrera. De Villa Mercedes. La número 9. María Palacio a cancha nuevamente en Colombia. Y por primera vez en el partido. La número 16. Tania Valencia. Nisky. Busca concentración. Florencia. Se abraza a la media americana. Un punto más para la talentosa base. Que deja el rectángulo de juego. Tolinsky a cancha. Rodríguez. Se le escapa la pelota 20. Roba Soma. Corre la cancha. Florencia le saca la infracción. A la jugadora Tania Valencia. Cae bruscamente en el rectángulo de juego. Se reincorpora. Allí con la ayuda de Nisky. Florencia Soma. Y otro cambio en Uruguay. Sí, vuelve. Skiabo va a ingresar. Pero por Soma que tiene que tirar. Por la tiradora. Exactamente. De Tania Valencia fue la primera. La recién ingresada. Tercera para Colombia Colectiva. Flor Soma y el segundo. En puntas de pie americana en el aire. Soporte y recobre para Paz. Presión defensiva de Uruguay. Roba la pelota Kirchhoff. Desde atrás. La que roba es Isabel. Se tiran de cabeza Kirchbaum y Medrick. Hace lo propio Paz. Pulgares arriba de los jueces. Pelota para Uruguay. Para allá. Marca la flechita. Ahora sí, Lucía. Sí. Qué agua cancha. Se retira Florencia Soma. Juego para Kirchbaum. Borinsky para Tres. Infracción en ataque. Pérdida de balón. No vale el triple. La falta es de Selena Medrick. No vale el triple. No vale el triple. Exactamente. La número 28 es la segunda. Ya quinta para Uruguay. Otra técnica ahora al coach. Alejandro Álvarez. Delgado, americano en el aire. Se abraza en las redes. Es un punto más para Delgado. Va Esperanza. A buscar posición ofensiva. Tras anotar el bonificatorio. Y en este caso es lanzamiento y reposición. Tras la falta personal. Recogemos la falta en ataque de Medrick. Claro. Por eso se repone desde el lugar. Donde había ocurrido la falta. Palacio. Presiona defensivamente Chagas. Bueno, hay falta de la número 8. Es la tercera. Ya en penalización. Luego de este partido. Sí. Tendremos 16.30 horas. Pero en la otra sede. En Villa Mercedes. En el estadio La Pedrera. El partido entre Venezuela y Ecuador. 18.30 horas. Aquí mismo se van a estar enfrentando Brasil y Chile. Y 20.30 horas se cerrará la jornada. Y la fase de grupos de este torneo. Con el partido de Paraguay y Argentina. También en Villa Mercedes. En el estadio La Pedrera. Este resultado le cierra las pocas ilusiones que tenía Chile para clasificar a la zona campeonato. Porque con este resultado virtualmente de mantenerse este resultado favorable a Colombia. Colombia ganará su boleto a la América 20-23. Y naturalmente estará jugando semifinales de este sudamericano. Chagas, Kirchepang. Buena finta frente a Palacio. Doble. Una pincelada de talento en las manos de Camila. Rodríguez. Va Isabel. Intentado de pique con Paz. Pega en el pie. La pelota tiene que ser para Uruguay. Me dio la sensación que pegaba en el pie de Paz. ¡Paz! 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 Palacio. María Mónica con la reposición. Delgado y la Americana. Esperanza sobre la defensa de Schiavo. El triple largo. Otro rebote para Kirchepang. Camila en la salida. Cruza con Paz de Mónico. Así la tiene Camila. Mete freno frente a la marca de Delgado. Tolinsky. Camila no se anima de tres. Presiona Esperanza. Recibe Natascha. Tolinsky pide Schiavo para Zurda con la penetración. Voladito el lanzamiento. Recobre sin saltar. En puntas de pie. Bien arriba. Para Julián y Paz. Rodríguez. Delgado. Se levantaba de tres. Vente y el rebote. Largo el tiro. Para la colombiana. Chagas. Luciana y la salida. Schiavo. Camila. Kirchepang. De pique con Dolinsky. Frente a la marca de Isabel Rodríguez. Llega el bloqueo de Schiavo. No puede armar el tiro de tres. Va Kirchepang. Mete freno y se levanta por dos. Corta con el tiro. Caño y recobre para Tania Valencia. Palacio. Rodríguez. Va Isabel con la penetración. Largo el lanzamiento. Otra pelota de ataque para Uruguay. Ahora Kirchepang. A la izquierda la asistencia con Dolinsky. El rebote para Valencia que se chocó el balón. Y recuperó para Colombia. Corre delgado. Va con el uno contra uno. Doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para Esperanza. Que recibe la falta de Schiavo. De la número 17. La falta es la tercera para ella. Ya en penalización Uruguay. Colombia tiene una falta más para dar. En este minuto 11 que queda de partido. Uruguay que se queda sin efectividad. En este de vuelta. Que le convenía. Porque tenía la posibilidad de tener tiros rápidos. Puntos rápidos sobre todo. No pudo llegar con profundidad. No pudo tener tiros claros. Y bueno. Obviamente se aleja Colombia en el marcador. Natalia. Va Camila. Gran bloqueo de Medric en el eje. Apertura. Extra pase. Dolinsky para. Trecero. Un golazo. Fue bueno el lanzamiento. En la pelea del rebote. Choca Schiavo. Con Tania Valencia. Hay infracción de la Uruguaya. Va a ir Tania. O Vente. Vente a la línea de libres. Marlene Vente hoy. Uno de uno en tiros libres. Uno de uno en tiros libres. Buen tiro. Buen tiro. Le dice Álvarez. Desde la banca. 71% en libres. Hoy para Colombia. Fue bueno el lanzamiento de Uruguay. Hizo una gran combinación ofensiva. Sí. Estuvo certero. Estuvo certero en el tiro. Estuvo certero en el tiro de tres puntos. Pero la elaboración sí. 20. Adentro para Catarina. Un puntito más. 50 segundos. Se acaba la historia. Colombia. 20. La diferencia favorable a Colombia. Dolinsky. Kirchopau. Va Camila. Retrocede frente a la marca de María Mónica Palacio. Dolinsky. Chagas. Otra vez Natalia. Descarga el perímetro con Kirchopau. Penetración por dos. Lanzamiento voladita a la americana. Y rebote para Feralla Delgado. Larga la salida para Valencia. Que se levanta con el lanzamiento doble. Dos puntos más. Para Tania Valencia en el partido. Va Kirchopau. Retrocede frente a la marca de Caicedo. Camila va en el uno contra uno. Bloquea Schiavo. Pelota para Tolinsky. Descarga con Lucía. Que va por tres. Sale adentro. Clen, 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 clen. Bocina desde la mesa de control. Marro el último triple Uruguay. Victoria. AmeriCup. Y clasificación para las semifinales. El equipo colombiano. Le ganó a Uruguay 71 a 49. Estará presente en las semifinales del Sudamérica. Americano de San Luis. Y consigue el boleto. Para disputar la América 20-23 triunfo. Del equipo que dirige Luis Cuenca. Por 71 a 49. Con estos destaques estadísticos que vamos a estar contando antes de los testimonios desde la zona baja de las protagonistas tanto de Uruguay como de Colombia. Por los 49 de Uruguay. Tolinsky. Tolinsky 11 con 5 rebotes en defensa. Uno en ataque. Tres asistencias. Buen trabajo para Natalia. 11 unidades viniendo desde la banca para Camila Kirchupan. 5 rebotes. Dos asistencias para ella y 9 créditos de valoración de lo más alto en Uruguay. Que tiene con 4 puntos y 6 rebotes y 10 créditos de valoración a Ana Lúa. 5 para Nisky. 7 para Soma. Y 6 rebotes y 5 asistencias para Florencia. 5 son los puntos vecías de Florencia Nisky. 2 para Emilia Larreborges. Y nos quedamos con los 11 de Kirchupan y los 11 de Natalia Dolinsky que es la goleadora de Uruguay en el partido. Bueno, estamos con Natalia Dolinsky. Natalia, bueno, hicieron un gran primer tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en el segundo que no se pudieron llevar el partido? Sí, la verdad. Bueno, primero buenas tardes. Creo que arrancamos muy bien. Y no pudimos mantenerlo cuando volvimos al entretiempo. Sabíamos que iba a ser ahí el quiebre y teníamos que traerlo ahí lo más cerca posible. Ir tanto a tanto para el partido parejo que se estaba presentando. Y no lo pudimos mantener. No lo pudimos mantener. Se nos empezó a escapar. Nos hicieron unos goles de corrida. Que era lo que nos separó ella y lo que teníamos que estar controlando. Y se nos empezó a ir. Y bueno, como te digo, no pudimos controlarlo después de eso. También creo que las ofensivas estuvimos muy trancadas. Y estuvimos intentando correr varias ofensivas seguidas de los mismos sistemas. Y no nos pudieron salir bien. No pudimos ser efectivas por eso. Y bueno, dejamos de sumar puntos a parte como lo estábamos haciendo en la primera parte. ¿Algunos puntos a mejorar para ya la fase de reclasificación? Sí, obviamente. Primero, en realidad siempre tenemos cosas a mejorar. Y desde el primer partido creo que venimos en crecimiento. Desde el partido con Chile, después Brasil también hicimos cosas muy buenas. Y en este partido también hicimos cosas muy buenas. Y bueno, intentamos desagarle lo positivo. Nos ilusionamos con ganarlo. No se nos dio. Pero este es un grupo nuevo. Muchas de nosotras nunca habían jugado juntas y compartido equipo. Entonces venimos en crecimiento y bueno, es positivo para lo que va a venir. ¿Es positivo para Uruguay este tipo de torneos como para condensar todo lo que vienen trabajando ustedes en equipo? Sí, siempre en los torneos internacionales, en los UMA, en los UMA, en los individuales. Y en los colectivos, como te digo, son un grupo nuevo. Y bueno, estamos intentando alcanzar más con los UMA, que tengamos una fluidez que nos sirva a nosotros como equipo. Y bueno, estamos tratando de sumar y ir a más para lo que vengan a los partidos estos y otros torneos próximos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, buen descanso mañana. Muchas gracias a ustedes. La planilla de Colombia en este partido con varias destacadas en términos individuales. 5 para Caicedo, 7 para Delgado, viniendo desde la banca, 8 puntos y 6 rebotes para Vente. Daniela González de titular, 7 y 7 rebotes, 9 puntos para Martínez, 10 para Paz y 10 rebotes, doble, doble figura. Pero la gran figura del partido fue la jugadora Manuela Ríos. 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 17 créditos de valoración y escuchamos el testimonio de Manuela. Bueno, estamos hoy de Colón. Contá un poco las sensaciones de este partido y cómo hicieron para dar el quiebre y finalmente pasar a ganarlo en el segundo tiempo. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que no era un rival fácil, era de ponernos mucho cuidado. Al principio empezamos un poco desincentradas, nos empezaron ganando. Pero bueno, logramos sacar la ventaja e irnos arriba. Bueno, contame un poco qué esperan para lo que se viene y para qué está Colombia en este torneo. Bueno, nuestro primer objetivo era clasificar a la Copa América, ya lo logramos, ya estamos ahí entre los cuatro primeros. Ahora es pensar en la semifinal, que es otra Argentina, están en casa, va a ser un partido muy difícil. Y bueno, desde ya vamos a empezar a prepararnos para ellos mentalmente y a descansar. Bueno, felicitaciones y buen descanso. Muchas gracias. Manuela Ríos, la histórica base de Colombia con la imagen en zona mixta tras la victoria de su selección 71 a 49 sobre Uruguay. Triunfo colombiano que produce la clasificación directa a semifinales del sudamericano que estamos disfrutando en San Luis, en la República Argentina, junto con Brasil en este grupo, las dos selecciones viajan a las semifinales. Y además, para las chicas de Colombia, clasificación a la América 20-23 a disputarse entre los mejores seleccionados del baloncesto femenino de nuestro continente el próximo año. Estaremos desde las 16.30 con Venezuela y Ecuador a las 18.30 horas. Volveremos a este escenario por el Grupo B. Cerrará su participación en la zona de clasificación Brasil frente a Chile y van a estar con el último partido desde la Pedrera en la fase de grupos por el A. A las 8.30 de la noche, Argentina frente a Chile. Por su compañía, muchas gracias. En un ratito nada más nos reencontramos con más baloncesto femenino en vivo con el sudamericano de San Luis en la República Argentina. Chau. ¡Gracias! 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 Déjame te ver lo que pienso en esta vida Preciso de más desabafado Déjame te promete un muy emocionante de los dos equipos ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡He got it! ¡Carol Andri! ¡He has won the game! ¡Unbelievable! ¡Are you serious? ¡I mean, the play was drawing a bigger pump for Anthony James! ¡We're next now for these two teams, we've got to play each other again! ¡Good night, everybody! ¡Here we go now! ¡No! ¡No have to walk with me as a party! ¡No! ¡No! ¡Aww! ¡Aww! ¡Here we go now! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!